Se retrasa Metal Slug Tactics y el juego de Kirby Bolita, así le vamos a llamar aquí Kirby Bolita, aunque ya es una bola aquí, bueno, Kirby Bolita ya tiene fecha de lanzamiento, yo soy Tierra y estas son las Bro de BG News traídas el día de hoy, nada más y nada menos que por Boots. Soma Boots. Bro de BG. Y fíjense muchachos, comenzamos el día de hoy con noticias del Sega Genesis Mini 2 o Mega Drive Mini 2 y es que hoy soltaron 10 juegos más que llegarán a esta mini consola, estaba ahora haciéndome reír del otro lado, pero anunciaron 10 juegos más que llegarán a esta mini consola, obviamente está chida porque ahora va a tener juegos de Sega CD. ¿Te lo vas a comprar? Si puedo, tal vez sí, ese sale en, este, sí, octubre, octubre 27 sale, octubre 27. Y ahí están mi querido Adro, mira, ya habían anunciado del 1 al 11, del 12 al 22, del 23 al 33, ahora es del 34 al 44 y tenemos varios juegos, juegos de cartucho, está Game Ground, Phantasy Star 2, increíble juego, Populous que, podríamos decir que es un clásico, a mí no me gusta tanto Populous, pero es un clásico de las consolas, Sorcerian, increíble juego de Sega Genesis Mega Drive, está Tougi o King Colossus y también Viewpoint que son los juegos de cartucho. En cuanto a juegos de Sega CD o Mega CD, como le quieran llamar, Echo the Dolphin CD, está Robo al Este, Romance of the Three Kingdoms 3, Shin Megami Tensei y Tenka Fubu e Yutachi no Houkou, que no sé qué chingados dije porque ya se me olvidó el japonés. Este, pero esos son los juegos del 33 al 44 que estarán disponibles en el Mega Drive Mini 2, o sea Genesis 2, octubre 27 disponible en Occidente y Japón. Y la neta, ese sí lo quiero, el 1 no lo compré, más bien el 1 lo compré y luego lo regalé, bueno no, lo cambié por unas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que se lo cambié a Lex por unos juegos, pero el 2 sí lo quiero y aparte trae el otro diseño del Mega Drive, entonces está bonito, así que más juegos para esta mini consola, lo chido es Sega CD. En noticias de Sunsoft, aunque ustedes no lo crean, la compañía sigue viva, o sea, es una compañía de ahí por ahí de los 70 Sunsoft que seguramente todos la recuerdan por juegos como Batman y por el vampirito este Aero de Acrobat. Ahora, Aero, sí, Aero, ya no me acuerdo, es el pinche vampiro que fue la mascota de Sunsoft, pero sigue viva esta compañía y fíjate Adro que va a tener un evento digital el próximo 18 de agosto a las 3 de la tarde hora de México. No vamos a hacer react del Sunsoft, pero por ahí lo que pasa es que Sunsoft no es como que haya quedado inactiva, de hecho por ahí tuvo unos lanzamientos creo que en Wii y en PlayStation 3 y recientemente creo que por ahí tuvo un lanzamiento, obviamente ya no es la compañía que era antes, pero sigue existiendo la marca. Y también me imagino que han milqueado, ahora voy a decir milquear mucho. ¿Qué es eso? Han este... Güey, ya se me olvida el español, pendejo. Han este... Para decirlo en burdas palabras, como que siento que con la franquicia de Blaster Master han mamado un poco de lana de vender la licencia. Milqueado, han este... Abusado. Abusado, han exprimido. Sí, o sea, ya se pasaron de lanzamiento. O sea, no, 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 más bien pues han sacado lana de ahí, han extraído recursos de esa licencia, pero bueno, el chiste es que Sunsoft va a tener un evento digital, obviamente no dijeron de qué se va a tratar, pero la gente cree o hay rumores de que tal vez tengamos por ahí un relanzamiento de algunos clásicos de Sunsoft, porque en diciembre mi querido Ado, por ahí, tuitearon así como de qué clásicos de Sunsoft les gustaría ver. Mira, te voy a dar una lista de juegos de Sunsoft. Échalos, échalos. Estoy checando la Wikipedia, porque ahí puedo ver la lista. Pero, no, espérate, Keke. ¡Hale! ¿Qué hubo? ¿Keke puede ser o de acro? A ver, ven. Ven, hijo, ven. Aquí. Salude, Kiko. Ven, hijo. Te hablan ahí, mira. No, no es con Keke. Te hablan ahí, mira. Ya, millones de dios. ¿Qué traes tú? Te lo. ¿Qué traes? Te voy a contar. Bueno. Bueno, Sunsoft. No, Keke se va a quedar aquí conmigo. Bueno, Blaster Master. Hay varios Blaster Master. Está Batman. Está Aero. Está también. Ellos hicieron por ahí juegos de arcade de 1984. Super Arabian del Nintendo Entertainment System. Y muchos juegos. El chiste es que no sabemos. Están pendientes 18 de agosto por los anuncios de Sunsoft. Y ya. En noticias de Fortnite. Fortnite. Está chido. Creo que sí le voy a entrar a ese. Seguramente habrá hasta mecánicas especiales, mi querido Adro. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Un desmadre. Pero el chiste es que Fortnite el día de hoy confirmó algo que ya medio se había liqueado desde hace un tiempo. ¿Qué es? La colaboración que tanto estábamos esperando con Dragon Ball. No sé si sea Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Super. ¿Pero es con Z? Es con Z. Es con Z. Ok. Adro me confirma aquí. que la próxima semana estará disponible esta colaboración entre Dragon Ball y Fortnite soltaron solo dos imágenes donde podemos ver a Shen Long que seguramente lo que me imagino es que van a estar las siete esferas del dragón regadas por la isla de Fortnite y las van a encontrar y algo pasará dentro del juego, un evento especial y también por ahí se ve en una islita donde está Kame House la casa del maestro Roshi que seguramente será una de las locaciones donde uno puede ir a visitar dentro de la isla de Fortnite y habrá armas o algún personaje o NPCs que den misiones seguramente las dailies van a tratarse de la mecánica de Dragon Ball skins que lleguen, pues Goku, ¿no? Goku, y yo creo que va a ser... Vegeta, y normalmente... Freezer ¿Quién sale en la peli nueva? Gohan Goku seguro, ¿no? Goku con pistola, Goku con metralleta ¿Bulma, tú crees? Yo digo Pues sí Es que es la más popular Casi no hay... Lamentablemente casi no tiene muchos personajes femeninos Dragon Ball Bueno, Caulifla puede ser pero no, es más popular Bulma Pero el chiste es que llega esta colaboración la próxima... ¿Cuándo de la próxima semana? El jueves El jueves de la próxima semana llega Fortnite X Dragon Ball Y ahí sí Y así como entré, jugué 10 partidas con mi Obi-Wan y me retiré de Fortnite Llegaré, compraré lo de Dragon Ball jugaré 10 partidas y me retiraré de Fortnite nuevamente Pero ahí está Noticias de Kirby Muchachos, pues fíjense que el día de hoy despertamos con... Hay video de gameplay y aparte están saliendo los videos del concierto del aniversario de Kirby Salió la muchacha japonesa que hace la voz de Kirby y es una muchacha que hace la voz o sea, sí es una muchacha allá en Japón Pero el día de hoy revelaron que Kirby's Dream Buffet ya tiene fecha de lanzamiento para el 17 de agosto o sea, también la próxima semana en todo el mundo Lanzamiento digital Por ahora el costo del juego en yenes es de 1500 yenes o sea, como 15 dólares tal vez acá en México cuesta un poquito menos 250 pesos por ahí va a tener el costo de Kirby's Dream Buffet y este... ¿Y ya, Madro? Ah, bueno O sea, obviamente está medio inspirado en Fall Guys porque el chiste es llevar a Kirby de un punto A a un punto B en una como pista este... ¿O cómo lo dirías tú? En una... Sí, como en unos... como en un escenario de platforming ¡Ándale! ETC con obstáculos como el resbalón ¿Te acuerdas del resbalón? Sí, es como Wipeout Es Wipeout El chiste es que Kirby va comiendo y mientras más coma, más gordo y más rápido se hace medio rompe las leyes de la lógica de todo pero no importa es Kirby y lo vamos a jugar Kirby's Dream Buffet la próxima semana seguramente tendrá aquí cobertura en BroDBG Sí Jugaremos este título nuevo de Kirby y felices 30 años la bola rosa más querida de los videojuegos Sí Y que este... ha robado parte de mi dinero en muchas cosas este... pues ahí está felicidades Kirby yo te quiero mucho ¡Chao! ¡Pollo! ¡Chao! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Chao! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Chao! Y muchachos este... híjole noticia triste mi querido Adro un juego que estamos esperando muchísimo que se lanzara este año Metal Slope Tactics ¡Pero nos fue! El día de hoy pues ahí la gente de este Laker Studio y Dotemu revelaron que pues el juego se va hasta 2023 ahí con un arte muy bonito pusieron ahí See You in 2023 se nos va el juego y pues mira aquí este el juego obviamente está confirmado para Switch habían... se había anunciado que este iba a salir este año pero pues pues no este no pasó güey y pues ahí este es un juego táctico ¿a qué me refiero con táctico? es un juego que este es en isométrico podríamos decir de cuadrícula donde mueves a los muñequitos y tienen diferentes skills bla 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 tipo este Fire Emblem o tipo este Pokémon Conquest o XCOM y madres así entonces se retrasa Metal Slug Tactics hasta el próximo año ni pedo ojalá quede bastante bien pero pues yo sé que pandemia no ha hecho lo mejor todavía entonces seguramente ese es el motivo y ya pues ahorita el mensaje y el tweet que aventaron dice Marco, Eri, Fio y Tarma pues están preparándose a ver Tinkering que es como de están ahí trabajando para que Metal Slug sea tan explosivo como pueda ser en su lanzamiento pero este equipo necesita más tiempo para que pues esto pase entonces ni modo Metal Slug Tactics lo veremos hasta 2023 yo pensé que ahorita que ya viene Gamescom que por ahí va a haber cosas de Summer Game Fest va a seguir ahí o ya como se llama ahora este Game este Adam no pues no wey o sea como se llama su festival Game Awards ya no no sé el chiste es que iba a haber ahí como algo especial en Gamescom va a estar Xbox y va a estar ahí todos hasta creo que este Capcom seguramente tendrá alguna presentación ahí pero yo pues dije ah pues Metal Slug Tactics le van a poner fecha o algo por el estilo pero pues no wey valió madres entonces ni modo ni modo y bueno amigos de Brode esto fueron las noticias del día de hoy espero que les hayan gustado si no ni modo pero ya están las noticias sigan disfrutando de todos los contenidos que tenemos aquí en BrodeBG Patreons ahí vienen unos videos bien chidos de Game Boy Advance por ahí también este el día de hoy ¿qué publicamos hoy? de Multiversos hoy fue Multiversos es cierto chequen el video de Multiversos donde un este ¿cómo va mi canción? un robot que tiene pais en la cara ahí chequen el gameplay de Multiversos nos la pasamos muy chido Adro y yo también por ahí ayer hubo podcast no es cierto antier hubo podcast ayer hubo react de Splatoon 3 y el lunes tuvimos otro contenido este que ya se me olvidó ¿cuál era? este ¿cuál era Bro? ¿cuál? el lunes el peor wey ya mi memoria a corto plazo el chiste es que vean todos los contenidos del canal mañana tenemos Night y chequen la BrodeBG Shop hay muchas cosas interesantes ahí para todos ustedes una playera avicuri muy bonita fue BrodeBG cueste lunes ¿y el clásico del domingo ¿qué fue? Crusty Super ah Crusty Super Funhouse para el Nintendo Super Nintendo que también está increíble este juego pero muchachos más contenido siempre para todos ustedes ahí viene Xenoblade estoy ahorita viendo aquí al Hombre Araña Hombre Araña Hombre Araña este también por ahí viene contenido de Xenoblade Spider-Man Mega Man Shin-Chan Froggy no sé cómo se llama pero Digimon no se nos olvida Digimon Survival que ahí estamos trabajando en él pero sigan viendo todo les mando un beso un abrazo cuídense y oye tengo aquí mi lo voy a volver a lamer así de bye chau